¡BARFOYS! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de DRAPEL! ¡¿Qué le pasa?! Llevo muchos días sin grabar, a pesar de que en el canal habéis visto que todos los días había vídeos. Estamos en el nuevo fondo del canal, que si me aparto se ve de puta madre, pero si me acerco se jode toda la magia. Parece que no cambian de color. Bueno, no he podido grabar porque siempre que hago un traslado de sitio a sitio y utilizo el ordenador antiguo, siempre está roto. No sé lo que le pasa, no sé si soy el único que cuando va a utilizar algo que es antiguo pero que funcionaba perfecto, deja de funcionar cuando lo... Bueno, bienvenidos a Skin Club. El domingo pasado por la tarde fue el último vídeo de Skin Club en el cual conseguimos este bonito carambit, la verdad que fue de locos. Y por la noche, ese mismo día, conseguimos venderlo para abrir cajas dentro de Counter Strike. Que para todos aquellos que no lo habéis visto, esto fue lo que pasó. Hostia, cuidado, 198 azules son dos rosas. No llegamos ni a una roja, necesitamos mil azules para conseguir una roja. ¡Oh! ¡Hostia! Ahí está, un poquito de spoiler pa'l pecho, pero sin dar demasiados detalles. Entonces, lo primero de todo, que se vea y se escuche bien el vídeo. Por favor, llevo un día entero, bueno, llevo tres días. Ese ordenador me costó 6.000 euros, no vale una mierda. ¿A quién lo quiere? ¡Lo doy! Por cierto, ¿recordáis que hace un año me partí una muñeca? Fue con ese ordenador. Sí, amigos, con ese ordenador le metí semejante hostia que me rompí un hueso. Tenemos el día de hoy 587 dólares. Después de una semana, me he acordado de que tenía por aquí estas dos joyas que conseguimos en el último vídeo. Lo que quiere decir que son 691 dólares y si seleccionamos todo tenemos 1.122 más 587. ¿Hacemos la locura? ¿Vendo todo? Nada, de momento no vamos a hacer locura. O sí, 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 chicos, sí, la vamos a hacer, vender todo. Lo primero de todo, recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis el link directo a SkinClub y además estamos a 26 de agosto. Lo que quiere decir que en cinco días, literalmente, se acaba el sorteo mensual de este pepino de AK Wild Lotus en World Warp. Para todos los depositantes, así que si además entráis desde el link y ganáis el 15% de bonos a la hora de depositar gracias a ese link, también entráis en el sorteo. Good luck for everyone. A ver, en todos los vídeos, y esto ya lo sabéis, todos los que veáis mucho tiempo, estamos siempre abriendo un montón de cajas de todas. Vamos a dar la oportunidad, solo una y exclusivamente, a la caja Fashion Set Caja Fashion. ¡Qué alto se oye esto! Bueno, ¿aquí qué te puede caer? ¡Madre! ¡Está otra! 18 pavos, yo soy una mierda de persona. A ver, ¿se escucha demasiado alto? Vamos a darle otra. ¡Se oye súper alto! Os estoy matando, lo siento, lo siento, lo bajo ya mismo, os lo juro. Por favor, dame un cuchillo o algo. ¿Se pasa? Pero bueno, no está mal. Cuidado, son 30 pavos de caja, 26, seguimos palmando. Tranquilidad, hay que bajar el volumen. Después de haber abierto la Fashion Set un par de veces, nos quedan 1650. En todos los vídeos veis como voy abriendo cajas de distintos tipos. Desde la Cover, la Knife, la de estas de Summer Collection Cases increíbles. Abro un montón de todas estas, abro las de YouTubers, que por cierto, ahí estoy yo, esta es muy buena. Abro la de SkinClackGoth, que la vamos a abrir, que está pasando últimamente con SkinClackGoth, que ha tocado en los últimos días. ¡Una Hot Rod! ¡Dame una Hot Rod, mi niño! Llevo dos días de SkinClackGoth espectaculares. ¡Esta track! Es que yo no dejo de ganar dinero con esta caja, de verdad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir un total de 5 cajas de Karambit. Quería hacerlo sí o sí, hace muchísimo tiempo que no tenía tanta pasta, y el día de hoy se viene. Además, por lo que estoy viendo, hace literalmente mucho tiempo que nos suelta una buena bestia. Bueno, aquí. ¡Hostia! Siete días atrás, este soy yo. O sea, hace una semana. Lo que quiere decir que es muy posible que en breves, no que nos vaya a caer, pero en breves, nos pueda soltar un Marvel Fate, un Crimson Web, un Lore, un Fate. Así que, 1.500 dólares con 5 clics. Me da mucho miedo, porque es mucha pasta. Pero bueno, le damos. Compra normal. Primera caja. ¡Madre mía, cómo suenan las vueltas! Por favor, dime que sí. Dime que no va a ser un Scorchet. Bueno, un Blue Steel no está mal. Depende del estado que ganamos pasta. 336, me encanta. Vamos a bajarle un poco más el volumen, ¿o qué? Bueno, la primera profit. Compra normal. Segunda. Otro Blue Steel. ¡Qué hostia! He metido al... ¡Madre mía! No estoy acostumbrado a grabar en este espacio, os lo juro. ¡Hala! Urban más que... ¡Abuelo! Nos quedan dos todavía. Este y dos más. Un Marvel Fate, por favor, Dios te oiga. Un Fate, un Crimson Web. Algo decente, un Slaughter. ¿Otro Blue Steel? ¿Vale? ¿Firmamos? ¿Firmamos? 335. ¡Compra normal! 300 dólares más. Es pasta, ¿eh? O sea, si lo pensamos, cada puto click es mucha comida palmes. ¡Hala! Estaba claro que uno de ellos iba a ser. Scorchet, 204. Última de Karambit. No hemos sacado todavía ningún Otocho. Por favor. ¡Ay, ese quería yo! ¡Pásate! No llega. Hija del mal. Vale, nos quedan 100 pavos. 100 pavos que sabemos dónde se van, ¿no? Skin clap god, skin clap god. Es la mejor caja del mundo. Os lo prometo, aquí estoy yo. No dejo de ganar dinero con esta caja. Espérate que ahora me dará el arma de 9 pavos y nos tocas ahí por patas. ¡Uy, boho! Bien. Escúchame. A mí no sé si disfruto demasiado abriendo esta caja o es que mi cuenta es la mejor del mundo con skin clap god. Por favor, dame la tercera profite como los huevos bajo el culo. ¡Jorrut! ¡Jorrut! ¡Buen estado! No dejo de ganar. O sea, he abierto 3 y hemos conseguido esto, esto y esto. 195 pavos de 150 que veníamos. Bien. ¿Qué es lo que podemos hacer el día de hoy? Juntar las 5, darle al Karambit Crimson Web y darle a actualizar. Pero, como no tengo huevos, vamos a quitar todo. El día de hoy me he dado cuenta que en el Withdraw hay cosas que nunca, nunca habían estado. El M9 Bayonetta Lore Minimal Ware sigue subiendo de precio. 1.800 dólares casi. Dragon Lore Battle Scarred. El Karambit Lore Factory New. O sea, hay cada puta bestia. ¿Qué está pasando con las skins de Counter Strike? ¿Alguien me lo puede explicar de verdad? Hombre, pues un Minimal Ware de estos puede estar espectacular. Venga, me lo voy a jugar a por el talón. Talón, 64%. Se nos va el Urban Masked y la Kill Confirmed. Y se nos va literalmente. Se nos va literalmente a la mierda. Le voy a dar otra. Espérate, espérate, espérate. Que veníamos bien, veníamos felices, pero igual nos vamos tristes. Estaba de puta madre, ¿no? Ya puedes ir frenando. Nos lo llevamos, recuperamos prácticamente lo del anterior. Pero seguimos palmando pasta. Seccionamos todo. 1.492. Vamos a ver qué hay de Gamma Doppler. Gamma Doppler. Wow. This is so fucking amazing. What the fuck is that fucking going on? 70,83. Cambiamos de lado a la derecha. Un Karambit, dos Case Hardenet de AK y la USPS Neonolag. Todo por este cuchillo. Y ya puede ir frenando porque me pego un tiro en la polla. Me lo pego, me lo puto pego. Venga, hasta luego. Adiós, hijos. Puede ser el peor vídeo de la historia, ¿eh? Puede ser el peor vídeo de la historia, literalmente. Ay, qué feo va la misma que antes. Nos vamos a la puta, ¿eh? Nos vamos a la puta pero de cojones. De frenando. No me la puedes repetir. Tres veces en el mismo lado. Pecho, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Me gusta. Me gusta pero estos de locos. Hacer estos de enfermos, ¿eh? Os lo digo. Hacer estos de putos locos. Vale, vamos a hacer una cosa. A ver dónde cae. Es un 1,30. O sea, es perderlo. No sé por qué lo he hecho. Me cago en mi prima la del pueblo, tío. Que me la habría llevado. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? No, no. Nos la vamos a jugar. Ya está. Vale, vamos a hacer una cosa. Tranquilo. 30. 0,53. Me cago en tu puta madre. A ver. Lo habría puesto ahora a la derecha. Dime que no vas a caer ahí. Vale, vale. Se pasa. Creo. Vale. Bueno. Mira. Y ahora sí que vamos, ¿eh? Cuidado que vamos. Por favor. ¡Hostia! Como me reviente. ¿Va bien, no? ¡Va bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Carambit, Faith Factory, New. 1.406 pavos. Le voy a dar. Le voy a dar. Le doy. Le he dado. Me lo llevo para Cassidy. Para Cassidy. Cuidado que a pesar de haber conseguido el último Grace acá detrás de esto, nos hemos ido a la mierda bastante, ¿eh? Nos hemos ido a la mierda bastante. Hostia, qué petardo me acabo de sacar. Bueno. De modo, gracias que en el último momento está Traffic Has Been Sent to You. Vale. Actualizamos. Ha sido enviado. Tenemos la notificación de intercambio. Y quiero ver el float. Quiero ver el float de esta bestia. Respondemos a la oferta. Creo que es de las cosas más caras que me he sacado de Skin Club, ¿eh? Literal. Confirmamos contenido. Acertamos oferta. Póker inventario. Creo que tenemos que expectarlo para verlo. Vamos a ver cómo se ve el carambit. Uh. Tiene bastante moradito, ¿eh? 0,02. Bueno, no está mal. Va. Está espectacular. Bueno, recordaros. La descripción del vídeo tenéis el enlace que os lleva directamente a Skin Club. Veréis la página prácticamente como yo la veía, pero con una pantalla en medio descomunal. Esa pantalla en medio os va a dar la opción de tener el 15% de bonos a la hora de depositar. Y además recordaros, por supuesto, que entráis en el sorteo todo el mundo. Todo el mundo que deposite entra en el sorteo. Directo desde acá, Queen Lotus, que además quedan literalmente 5 días para entrar en el sorteo. Así que nada, suerte para todos. Me voy palmando pasta, pero desde luego no... O sea, vídeos como este no vamos a ver mucho en el canal, está claro. Nos vemos amigos, like favorito y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!